Imploremos la presencia y la acción del Espíritu Santo con la intercesión de la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, puede decirse que Jesucristo es la pregunta más profunda y la respuesta más sólida. Ese carácter de pregunta y de respuesta que tiene Cristo corresponde muy bien al misterio de su Pascua. El absurdo de la muerte en la cruz y la majestad de la gloria en la resurrección. La Pascua de Cristo es al mismo tiempo el enigma más grande y la certeza más grande. Cada uno de nosotros, según su propia formación y temperamento, se inclina más hacia el lado de las preguntas o hacia el lado de las respuestas. Por temperamento, hay personas que gustan de cuestionar. No les agrada simplemente recibir las cosas porque sí. Una persona con ese temperamento, con esa manera de ser, seguramente se fijará en los aspectos, llamémoslos revolucionarios de Cristo. Por ejemplo, el desparpajo y libertad que tiene Cristo para hablar a las autoridades. ¿Quiénes eran autoridad en aquel tiempo? Los fariseos, los escribas, los saduceos, los romanos. A todos les habla Cristo con gran libertad. Hace quedar mal a los saduceos, que eran los sumos sacerdotes en aquella época. Trata de raza de víboras a los fariseos. Dice a los escribas, ustedes, no entran y no dejan entrar a los demás. Esa libertad de Cristo en su palabra, esa manera de denunciar, causa fascinación en las personas que, por personalidad, temperamento, inclinación o formación, tienen esa manera de ser, llamémosla revolucionaria. Pero al mismo tiempo, Cristo es la roca firme. Cristo es el cimiento estable. Y el que está con Cristo no se equivoca. Y el que está con Cristo puede decir que ha llegado al puerto. El que junta conmigo no desparrama, dice Cristo. Entonces, hay otras personas que, por temperamento, por formación, por personalidad, se inclinan más a ver en Cristo respuestas. ¿Cómo tengo que vivir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las costumbres que debo incorporar a mi vida? De modo que, Cristo es a la vez pregunta y respuesta. En Cristo encontramos un camino, pero Cristo también cuestiona nuestros caminos. Y si esto decimos de la persona de Cristo, también hay que decirlo de la predicación de Cristo. Es decir, también la predicación de Cristo, en un cierto sentido, nos va mostrando una ruta, nos ayuda a construir, a edificar nuestra propia vida. Pero en otro sentido, la palabra de Cristo, nos agrieta, nos cuestiona, nos deja perplejos. Esto no me lo estoy inventando, esto está en el Evangelio. El mismo Cristo produce respuestas distintas en distintos momentos. Así, por ejemplo, cuando aquella tormenta, en el mar, los discípulos dicen, ¿Quién es éste? Como quien dice, rompe todos los esquemas. ¿Quién es? No logramos, no logramos atraparlo, no logramos encasillarlo. ¿Quién es éste? Hasta el viento y el mar le obedecen. La gente se quedaba asombrada frente a Él. Frente a algunos de sus milagros, la gente dice, nunca hemos visto algo semejante. Ahí aparece Cristo desbordando nuestras expectativas, rompiendo nuestros esquemas. Y además, ahí aparece el Cristo que se convierte en una pregunta para nosotros. Pero en otro sentido, Cristo es también la respuesta. Y Cristo es la respuesta, por ejemplo, en aquel pasaje, cuando dice, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y finalmente, Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces, en ti hemos encontrado, al ungido del Padre, en ti hemos encontrado la respuesta. Repito, cada uno de nosotros, por su propia manera de ser, se siente más atraído por una de esas dos facetas. Cómo Cristo, a la vez, es el Rey de todo, pero también Cristo es, a la vez, el que todo lo cuestiona y todo lo juzga. Cristo en la cruz es al mismo tiempo el Rey victorioso y el más abyecto de los condenados. ¿Cómo se refleja esto en la predicación de Cristo? Cristo, se refleja el aspecto paradójico, que es el que más vamos a insistir aquí, se refleja en una gran cantidad de expresiones que son como pequeños enigmas o como pequeñas parábolas. y esta es la relación que tiene esta meditación con las anteriores. considera la frase hay muchos primeros que van a ser últimos y muchos últimos que van a ser primeros. esa frase uno la escucha y se queda con uno esa frase lo mismo que las narraciones de las parábolas se adueña de la memoria uno la escucha una o dos veces y ya se le queda para el resto de la vida hay muchos primeros que serán últimos muchos últimos que serán primeros ese es el carácter paradójico de la palabra de Cristo o si no esta otra el que quiera ser el primero de todos que sea el servidor de todos esos retruécanos esos enigmas son como desafíos a la inteligencia son como palabras que uno puede aplicar a tantas circunstancias que en el fondo siente que nunca las termina de entender no las termina de entender porque uno no termina de saber a cuantas realidades pueden aplicarse que significa exactamente eso de que hay muchos primeros que serán últimos muchos últimos que serán primeros o lo del servicio si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo pero si muere da mucho fruto hay que morir para vivir esas afirmaciones paradójicas pues se quedan en nuestra memoria y son como como un despertador de nuestra inteligencia que quiere decir exactamente en otras oportunidades la palabra de Cristo parece que se entiende completamente pero lo que se entiende es de nuevo es de nuevo como un enigma algo que incomoda aquella frase que ya mencionábamos los discípulos le preguntan ¿quién puede salvarse? y dice Cristo y dice Cristo para los hombres es imposible es imposible la salvación ya recordábamos ese aspecto paradójico ¿no? Cristo a la vez nos dice el que persevere hasta el final se salvará pero también dice para los hombres es imposible salvarse al fin ¿con qué me quedo? muchas frases de Cristo si se toman literalmente son irrealizables absurdas o criminales si tu ojo te hace caer sácatelo pues eso no es de aplicarlo así tal cual entonces ¿qué me quiere decir con eso? lo que quiero destacar es que la palabra de Cristo hace pensar y la palabra de Cristo llega viva a nosotros y no se deja atrapar por nosotros la palabra de Cristo llega y nos incomoda nos desinstala el que diga que comprende perfectamente la palabra si tu ojo te hace caer sácatelo pues da la impresión de que estaba exagerando mintiendo no ha entendido nada la interpretación más común cual es la interpretación más común es que no hay que anteponer nada frente a la amistad y la unión con Dios y por consiguiente si algo interrumpe si algo bloquea seriamente mi relación con Dios pues debo cortar con eso que puede ser una amistad que puede ser un entretenimiento que puede ser una lectura puede ser incluso un recuerdo si si esta es una interpretación pero a que recuerdos debo aplicarlo exactamente ya no es ya no es obvio cual es la frontera entre las amistades que son peligrosas y debo evitar y las amistades que son peligrosas pero que debo atraer hacia Dios si ustedes miran el oficio de lecturas del día 3 de septiembre se encuentran a un papa debatiendo en su cabeza sobre este tema San Gregorio Magno San Gregorio recuerda la época en que era monje y el dice mientras yo estaba en el monasterio era muy fácil mantener la disciplina en mi lengua como buen monje hablaba poco o nada solo los salmos las lecturas la confesión de sus pecados así cualquiera pero dice luego tuve que asumir esta tarea pastoral y dice si yo me mantuviera en la disciplina del monasterio pues no convierto a nadie si salgo a la calle me paro en una esquina me encapucho como buen monje y me quedo callado pues la gente dirá mira el loquito ese y hasta ahí llegó la evangelización entonces dice San Gregorio me veo obligado a relajar mi disciplina y a tratar de entrar en diálogo con otros pero esos otros hablan cosas mundanas vanas quizás vulgares quizás sensuales y se lamenta San Gregorio ustedes lo pueden leer completo en el oficio de lecturas del 3 de septiembre y termino postrado allí donde no quería llegar entonces fíjate que uno puede tener más o menos una explicación sobre si tu ojo te hace caer sácatelo uno da la explicación uno dice hay que romper con aquello que me separa de Dios bueno y en que momento una amistad me separa de Dios y en que momento esa amistad estoy llamado como enviado de la iglesia como sacerdote estoy llamado a traerlo no todos los casos los voy a poder atraer hay veces que toca realmente romper si tenía en mi vida del mundo tenía una enamorada con la que pasamos ratos maravillosos y entonces bueno ahora hay que evangelizarla quizás no es prudente quizás no eres tú la persona para evangelizarla a ella quizás entonces hay casos donde hay que romper y hay casos donde no y es mentira es mentira que uno va a tener siempre la absoluta claridad en ese en ese tipo de temas por eso precisamente uno necesita dirección espiritual por eso uno tiene que orar muchas veces y tiene que preguntarse exactamente qué hacer entonces la palabra de Cristo porque estamos refiriéndonos a eso a la palabra de Cristo muchas veces es paradójica y sobre todo la palabra de Cristo no nos dispensa de pensar no nos dispensa de discernir no nos vayamos al otro extremo que entonces todo tiene que ser con discernimiento así como hay una exageración de la palabra misericordia una exageración que termina convirtiendo a la misericordia en una especie de complicidad así también hay una exageración de la palabra discernimiento y según esa exageración uno nunca puede pronunciarse sobre nada no hay muchas cosas en las que hay suficiente claridad pero tampoco pensemos que todo está radicalmente claro sobre todo en la propia vida uno se encuentra con eso la palabra de Cristo nos hace pensar la palabra de Cristo no es una caja de recetas tal vez es eso el resumen de lo que he dicho hasta ahora la palabra de Cristo no es una caja de recetas ni nosotros como sacerdotes ni nosotros como iglesia estamos llamados a hacer una caja de recetas más bien es necesario invitar exhortar a las personas para que tengan una amplia claridad eso es lo que se llama formación de la conciencia que tengan una amplia claridad en muchos muchos temas pero a la vez que se den cuenta que en ciertas circunstancias tendrán que discernir muy bien y tendrán que buscar delante de Dios es que es lo mejor como se debe obrar hay muchos casos muchísimos la gran mayoría en los que hay una total claridad pero hay algunos en los que no y sucede que esos casos pueden también llevar en la dirección de un cambio de vida que es lo mejor para mi en esta circunstancia como puedo agradar más a Dios un caso extremo lo vivió el santo obispo Cipriano en el siglo III era época de persecución en la iglesia a ver resuelva usted esto que debe hacer un obispo en tiempo de persecución hay dos respuestas posibles una es bueno quitando la traición que no es una opción traicionar la fe no es una opción sin traicionar la fe hay dos opciones una es tratar de mantenerse oculto para desde lo oculto seguir dando apoyo dando soporte dando ánimo y alimento a su grey y muy particularmente a sus sacerdotes esa es una opción ocultarse con el propósito de alimentar la grey la otra posibilidad es no ocultarse podríamos decir poner el pecho sabiendo que finalmente pues va a ser torturado y va a ser asesinado y dar de esa manera un ejemplo fíjate que las dos posibilidades tienen que ver con el bien del rebaño oculto oculto sigue siendo el pastor que alienta que alimenta que sostiene sobre todo a los presbíteros si se presenta pues entonces da un ejemplo pero el problema de presentarse y de dar el ejemplo es que las persecuciones del imperio romano se fueron volviendo más y más sofisticadas hubo persecuciones por ejemplo que atacaban a los catecúmenos persecuciones que atacaban a los obispos muchísimos papas fueron mártires en esos primeros siglos entonces fíjate que no es fácil el discernimiento ahí no es fácil Cipriano estuvo en dos oleadas de persecución en la primera él tomó la primera opción es decir se ocultó en la segunda resultaba más fácil que lo encontraran o por otras razones pues ya sabemos en que acabó la historia él es Cipriano obispo y mártir o sea que ya sabemos como acabó eso no es tan fácil saber que es lo mejor exactamente que es lo que hay que hacer exactamente con estas reflexiones lo que estamos diciendo es sobre todo la frase o explicando la frase que ya dije la predicación de la iglesia no es una caja de recetas no tenemos la respuesta inmediata a todas las inquietudes lo que a nosotros nos corresponde es formar la conciencia es evidente que cuanto más formada está una conciencia mejor puede responder una conciencia sin ninguna formación va a tomar como criterio de discernimiento quizás lo más cómodo quizás lo más placentero y puede traicionar la voluntad de Dios entonces no tomemos la palabra de Cristo como una caja de recetas hay paradojas hay preguntas y hay ocasión para discernimiento y es muy importante enseñar a nuestros fieles los principios y la doctrina de la iglesia eso está claro pero luego enseñar también la búsqueda con un corazón puro con un corazón sincero la búsqueda de lo que Dios quiere es lo que en algunos lugares se llama cristianos adultos cristiano adulto no significa que aplique su criterio en contra de la enseñanza de la iglesia sino más bien cristiano adulto es aquel que se ha formado muy bien en la doctrina de la iglesia que conoce muy bien la moral de la iglesia por ejemplo como está expuesta en el catecismo pero que es consciente que hay circunstancias en las que es difícil realmente difícil tener una respuesta única y en las que es necesario buscar el discernimiento a través de la oración y seguramente a través del consejo de personas que puedan orientarnos ahí termina la primera parte de esta meditación no reduzcamos la palabra de Cristo a una caja de recetas démonos cuenta que Cristo quiere formarnos pero que nuestra inteligencia debe mantenerse activa pasemos a la segunda parte en esta segunda parte quiero destacar algo sobre los contenidos de la predicación de Cristo además de las parábolas de las que ya hablábamos el día de ayer hay algo muy interesante en la palabra de Cristo y tiene mucho que ver con lo que hemos dicho del carácter paradójico de su predicación la palabra de Cristo continuamente nos está sacando de nuestra zona de confort se dice psicológicamente que hay una zona de confort que es el mundo donde usted siente que las cosas están bajo control son comprensibles usted sabe que recibir sabe que dar y sabe que esperar esa es su zona de confort alrededor de la zona de confort piense usted que la zona de confort es como un círculo un círculo delgado un círculo pequeño quiero decir un círculo delgado un círculo pequeño alrededor de ese ponga otro círculo esa otra zona alrededor de la zona de confort a veces se llama la zona de aprendizaje la zona de aprendizaje tiene que ver con aquellos pequeños riesgos que usted va asumiendo pues para no quedarse anquilosado para poder aprender algo usted tiene que salir de su zona de confort incluso para descansar usted dice bueno unas vacaciones siempre en mis vacaciones he ido a tal parte pues vamos a ir a otra parte pues eso puede resultar bien puede resultar mal eso se llama zona de aprendizaje más allá de la zona de aprendizaje se habla a veces de una zona de peligro la zona de peligro es donde francamente estoy convencido de que me puede ir mal y solo llegaría ahí en circunstancias extremas podemos decir que uno de los rasgos de la predicación de cristo es que muchas veces nos saca de nuestra zona de confort hacia la zona de aprendizaje o la zona de peligro donde se nota eso se nota porque en muchas de sus predicaciones las personas que dan la respuesta al querer de dios son exactamente las contrarias de las que uno esperaría ejemplos dice cristo bajaba un hombre de jerusalén a jericón en el camino fue asaltado pasó un sacerdote dio un rodeo siguió derecho pasó un levita dio un rodeo siguió derecho pasó un samaritano se bajó de su cabalgadura atendió lo llevó a la posada conocemos la historia imagínate lo que es esa historia contada a judíos los judíos sentían desprecio y disgusto frente a los samaritanos porque conocemos cuál es el origen de los samaritanos los samaritanos surgen en el siglo noveno siglo décimo perdón antes de cristo cuando se da la división entre el reino del norte y el reino del sur y el reino del norte lo toma un hombre llamado jeroboam un oportunista que capitaliza el descontento de las diez tribus del norte y las indispone y finalmente las separa de jerusalén así nace el reino de israel en el norte al sur queda el reino de judá pero jeroboam se preocupa porque la gente empieza o mejor dicho continúa yendo en peregrinación a jerusalén entonces el dice esto no puede ser porque si siguen yendo a jerusalén entonces van a terminar reconociendo a jerusalén como la capital y entonces se inventa se inventa un nuevo lugar de culto y se inventa un sacerdocio poniendo a unos laicos ahí al frente de eso no gente de la tribu de Leví no gente de la tribu no gente descendiente de Aarón sino simplemente los que él designó eso es muy típico de los gobiernos no los gobiernos cuando intentan asegurar su independencia pues intentan también crear iglesias paralelas así lo intentó Chávez con una especie de iglesia católica bolivariana no sé qué nombre le puso y así lo intentó tampoco sin mucho éxito lo está intentando sin mucho éxito Evo Morales en Bolivia especialmente en la ciudad de Cochabamba Cochabamba es la capital podría decirse de esa iglesia católica boliviana que tiene sacerdotes casados con la característica de que ellos si dicen misa donde sea donde sea y eso le fascina a muchas personas quiero misa en el comedor de mi casa allá van los sacerdotes de Evo Morales que se saben perfectamente el ritual y utilizan los libros de la iglesia y utilizan hostias y vino o sea replican en todo el sacerdocio de la iglesia católica muchos de ellos provienen de sacerdotes renegados o sacerdotes casados sacerdotes suspensos todo ese tipo de personajes o sea que los gobiernos con frecuencia hacen eso crean su iglesia de bolsillo china también ha querido crear su iglesia de bolsillo una iglesia patriótica le llaman ellos que es perfectamente dócil al régimen bueno pues eso hizo Jeroboam Jeroboam creó su sacerdocio de bolsillo y por consiguiente pues estos en realidad no son sacerdotes ni son nada de ahí viene el desprecio de los judíos hacia los samaritanos es decir ustedes son sismáticos ustedes perdieron la fe de hecho las únicas escrituras sagradas que reconocen los samaritanos son las de la ley de Moisés es decir lo anterior a ese momento del sisma hecho ese recuento sobre porque hay esa antipatía entre judíos y samaritanos quien es el que Cristo pone como ejemplo ahí un samaritano es decir Cristo podría haber puesto como ejemplo a un judío y sacar al final esta moraleja esta conclusión démonos cuenta de como un verdadero judío siempre será caritativo pero eso no fue lo que hizo Cristo Cristo no hizo eso Cristo lo que hizo fue presentar como ejemplo a un samaritano a un samaritano la distancia entre judíos y samaritanos en ningún caso es menor que la distancia que nosotros podemos tener por ejemplo con los protestantes o sea que si alguien nos presenta a un protestante y dice mire este si es este si es un verdadero cristiano uy eso duele eso duele en el alma pues algo parecido como que es lo que ha hecho Cristo ahí el modelo de amor al prójimo tiene como protagonista a un hereje un samaritano yo sé que eso es incómodo oírlo créanme que no me siento feliz de tener que predicarlo pero eso es lo que aparece ahí pregunta y ese es un caso aislado respuesta no en otro momento refiriéndose al reino de Dios Jesús soltó esta frase quienes eran dentro del mundo judío las personas más despreciadas dentro de los varones los publicanos porque son los que cobran impuestos para el imperio invasor y dentro de las mujeres las mujeres públicas las prostitutas porque son consideradas el manantial mismo de la impureza y además de la división familiar y fuente de adulterio y fuente de todo suelta Cristo esta frase los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios observemos una cosa en estos dos ejemplos que he puesto ese modo de Cristo abofetear a sus oyentes porque eso es una abofetada ese modo de Cristo abofetear a sus oyentes no es caprichoso no es por decir que una prostituta por ser prostituta es mejor que una mujer casada por ser casada él mismo da la razón los publicanos y las prostitutas fueron sensibles a la predicación de Juan Bautista y se arrepintieron o sea él deja claro que la razón es la razón es el arrepentimiento indicando que lo que hay que hacer no es imitar a la prostituta prostituyéndonos nosotros ni imitar al publicano vendiéndonos nosotros al imperio romano lo que hay que hacer es imitarlos en el arrepentimiento eso está claro digo esto porque a veces algunos tienen el gusanito de la predicación paradójica presentando como si cualquier pecador por el hecho de ser pecador seguramente mejor que nosotros no eso no fue lo que dijo Cristo Cristo dijo ellos van delante por el arrepentimiento es el arrepentimiento el que hace que esas personas vayan delante de nosotros con lo cual repito nos está mostrando el camino arrepintámonos entremos en camino de contrición y conversión y así seremos gratos a Dios pero es que los ejemplos en los que nos damos cuenta que la palabra de Cristo nos da una bofetada oye son muchos son muchos recordemos más recordemos más un romano romano que significa incircunciso blasfemo idólatra profanador abusivo destinado al infierno eso es lo que significa un romano no puede haber otro destino para ellos sino ese si hay algo que tenía que revolver revolcar las entrañas de los judíos era ver a las legiones romanas avanzando con su famosa águila ay esa águila esa águila imperial entrando por todas partes que cosa que humillación que dolor dolor de patria pero también dolor religioso que profanación la tierra que Dios le dio a nuestro padre Abraham se ve hollada por esos miserables que pasean sus ídolos uno de esos romanos que además es centurión tiene un criado enfermo ya usted se recuerda toda la historia le manda decir a Cristo tengo un criado en casa que sufre mucho primera sorpresa desagradable para los que van con Cristo que dice Cristo voy yo a curarlo pero que es esto pero que es esto o sea va a curar a un maldito va a curar a un blasfemo va a curar a un idólatra va a curar a un incircunciso va a curar a los que nos están invadiendo va a curar a los que profanan la tierra que Dios dio a nuestro padre Abraham va a curarlo pero bueno primera bofetada segunda bofetada ya sabemos lo que dice el romano no soy digno de que entres en mi casa basta que lo digas de palabra también yo estoy bajo disciplina y si le digo a uno de los míos ve va y si le digo ven viene dilo de palabra mi criado quedará sano reacción de Cristo dando una mirada en torno dijo os aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe por favor métete un momento no digo en los zapatos sino en las sandalias métete en las sandalias de un judío que está oyendo eso o que hacemos hermanos arrancamos esa página del evangelio porque es incómoda no está ahí ahí está no la podemos quitar ahí está os aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe imagínate lo que siente un judío piadoso que oye eso circuncidado al octavo día obediente a la ley de Moisés que guarda el sábado que ofrece el sacrificio anual en Jerusalén le escucha decir a este tal profeta de Nazaret no he encontrado tanta fe en Israel o sea que el pedazo de asqueroso ese tiene más fe que yo hermanos si eso no es una bofetada que es eso está en la palabra de Cristo y por qué nos abofetea porque nos saca de nuestra zona de confort nos saca de nuestra zona de confort los fariseos predicando el cumplimiento estricto de la ley porque es la única manera de que venga el reino de Dios si nosotros cumplimos y hacemos cumplir la ley de Moisés vendrá el reino de Dios porque los fariseos imaginaban la alianza como una especie de contrato y si yo tengo un contrato y yo hago mi parte Dios queda obligado a hacer su parte si nosotros cumplimos completamente la ley de Moisés Dios cumplirá sus bendiciones y entre otras cosas se acabarán estos desgraciados romanos se irán lejos y frente a esos fariseos dice Cristo os aseguro que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham Isaac y Jacob vendrán muchos de oriente y de occidente tú sabes que quedaba oriente acuérdate el mapa oriente que es caldea oriente es babilonia y que es occidente occidente es imperio helenístico macedonia y más al occidente es roma occidente es fenicia todos esos eran pueblos enemigos vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham Isaac y Jacob vosotros os quedaréis con vuestra casa vacía que duro que duro eso que duro eso a su manera que a veces más o menos se la entiendo y a veces no tanto el Papa Francisco nos recuerda este tipo de frases de Cristo y esta manera de pensar de Cristo a su manera el Papa intenta que esto no se nos olvide que Cristo también abofetea que Cristo también es pregunta que Cristo también cuestiona hay colecciones de dichos de los padres del desierto aquellos santos monjes que dieron origen a lo que llamamos después vida religiosa una de esas colecciones se llama Apotecmas de los padres hace ya años que tuve el gusto de leer esa obra y una de las historias que más me gusta de los padres del desierto es la de un monje un monje penitente lleno de oración y de ayuno lleno de recogimiento un monje que vivía más parecía como un ángel que como un ser humano verdaderamente pobre y casto y obediente santo orante penitente consejero espiritual lleno de obras de caridad bueno ese hombre tan virtuoso y no es mentira su virtud un día tuvo una revelación un ángel se le aparece y le dice es bueno que conozcas que en el camino de la caridad siempre hay unos que están más adelante que otros yo te quiero mostrar al hombre más santo que está vivo en la tierra este ya te dije que calidades tenía es decir los que estamos aquí por lo menos yo somos una caterva mediocres delante de la virtud de este hombre y entonces él empieza una peregrinación para conocer el hombre más santo y por el camino se le revela que no es solamente una persona entonces él se imagina como una comunidad una comunidad tal vez de monjes una comunidad de vírgenes consagradas y después de recorrer y recorrer le muestra el ángel una casa y le dice ahí es una casa era un matrimonio la gente más santa en la tierra no era un monje no era una monja era un matrimonio eso puede demostrar muchas cosas eso puede demostrar el poder santificador de las suegras o puede demostrar otras cosas pero la conclusión de esa historia es que de verdad el evangelio está lleno de esas sorpresas y esas sorpresas son bellas porque en esas sorpresas está también la fuente de nuestra humildad no es verdad que cuando uno se porta bien le empieza como una especie de vanidad como un sentir que uno le va poniendo la señal a cada uno de los cuadritos en inglés llaman a eso checklist no y esas señales en mi país llaman chulitos en otros lugares llaman palomitas no cuando se van señalando las casillas y no no es verdad que uno cuando va puede señalar todas las casillas y decir esto lo estoy haciendo hice mi lectura espiritual hice mi oración celebré bien la misa atendí incluso atendí a la viejita esa loca que viene cada tercer lunes ya la atendí atendí los niños de primera comunión esta vez no ahorqué a ninguno entonces uno va señalando todo lo que ha hecho bueno uno va señalando todo lo bueno y de verdad uno se va sintiendo bueno uno se va sintiendo bueno uno va sintiendo que que quizás puede puede que haya puede que haya algún otro que me gane pero no lo veo no lo veo tan fácil entonces la palabra de Cristo volvemos siempre a la palabra la palabra de Cristo continuamente nos está sacando de esa clase de certezas en donde se está vertiendo el amor de Dios en donde está obrando Dios fíjate que el carácter paradójico ya vemos que no es accidental sino que casi es la norma en la predicación de Cristo hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión o si no el pastor que deja las noventa y nueve y que se va detrás de la oveja perdida parece que es una norma una norma de la predicación de Cristo ese es estarnos sacando continuamente de lo que nosotros consideraríamos como ya adquirido como ya zona de confort bueno y que quiere decir esto se lo pregunta el apóstol san pablo en romanos capítulo 6 que quiere decir esto que entonces tenemos que pecar más para que aparezca más la gracia de dios que mejor entonces ser uno un mediocre para que en un golpe de gracia brille la misericordia de dios y entonces ahí si apareció el señor entonces estoy perdiendo tiempo yo con mis buenas costumbres mis buenos hábitos me costó 44 años aprender a madrugar y ahora que por fin aprendí a madrugar ahora me dice usted que eso no vale para nada que cualquier dormilón panzón tragón y borracho hombre yo tratando todos los días de seguir la dirección espiritual hacer mi rato de meditación como buen bien puedo hago lo que puedo y ahora viene usted a decirme aparece caído de la nada a decirnos en un retiro espiritual que he perdido mi tiempo que entonces eso no vale no estamos diciendo eso no estamos diciendo eso los esfuerzos suyos es posible que le hayan quitado algunos minutos de purgatorio no estamos diciendo que usted haya perdido su tiempo lo que estamos diciendo es si usted mira sus buenas obras como una especie de depósito o consignación en una cuenta bancaria de manera que ahora ya Dios le debe a usted ahí se perdió hermano ahí se perdió solo hay una manera de mirar nuestras buenas obras y es como un regalo más como un regalo más que yo siendo el mediocre que soy haya aprendido a madrugar eso en una primera aproximación dice uno es una lucha es una conquista pero finalmente es un regalo la única manera de vivir el evangelio es entender que hay regalos que vienen con el rótulo de regalo y hay otros regalos que no traen el rótulo pero también son regalos otros vienen con el rótulo de esfuerzo tarea entrenamiento asesis construcción de buenos hábitos y todo eso es valioso pero sabes una cosa construir un buen hábito es un regalo porque es que el buen hábito sólo será verdaderamente tuyo cuando ya no lo hagas como una simple obligación queriendo hacer lo contrario el buen hábito solamente será tuyo cuando haciéndolo aún con esfuerzo descubras en él tu propio bien y esto se nota muy bien en el tema de la obediencia una persona una persona a la que tú le mandas algo y lo hace pero lo hace con murmuración interna lo hace con descontento lo hace como que no tengo otra alternativa lo hace porque finalmente si no lo hago es para problemas la persona que obedece de esa manera esa no está obedeciendo de corazón y si nuestra manera de madrugar de orar de hacer lectura espiritual de predicar de confesar es así como con murmuración interior ahí en realidad no hay verdadera obediencia digamos que eso es menos malo que si uno pecar abiertamente pero claramente hay un pecado interior ahí entonces en qué momento el buen hábito es de verdad un buen hábito en qué momento en el momento en el que mi corazón da la vuelta y cede en el momento en el que mi corazón dice para mí lo bueno es estar junto a Dios hacer del Señor mi refugio ese es el momento piense por ejemplo en el caso del celibato piense en el caso de nuestro compromiso si usted está guardando el celibato pero cada rato casi se le pierde si usted está ahí como como obligado es muy frecuente que si esa es la circunstancia adentro en su corazón usted está pecando porque usted está deseando que eso no existiera como pasó con un sacerdote en una diócesis en Colombia esa historia no puedo dejar de contarla resulta que había rumores de que un cierto sacerdote estaba viviendo more uxorio con una dama y este hombre pues era fuente de escándalo en ese pueblo los rumores llegaron al obispo el obispo llegó allá en visita pastoral preguntó averiguó y efectivamente comprobó entonces encaró al sacerdote y le dijo mire había esto contra usted yo veo que eso es verdad y el sacerdote le dice si si es verdad pero así tranquilo si es verdad pero como la iglesia va a aprobar eso lo que pasa es que cuando la iglesia lo apruebe yo ya me he muerto o sea que él estaba funcionando con el código de derecho canónico que él se imaginaba que él se imaginaba que iba a entrar dentro de 70 o dentro de 100 años entonces como el derecho canónico de no sé cuándo lo va a aprobar yo mientras tanto me voy adelantando yo me voy adelantando cuando uno está observando está guardando celibato pero en el fondo lo está rechazando en el corazón termina pecando por deseo por rebeldía por resistencia por ingratitud cuando de verdad la pureza se convierte en virtud tuya cuando llega el amor cuando llega el amor es decir cuando tú puedes decir para mí lo bueno es estar junto a Dios hacer del Señor mi refugio cuando puedes decir me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad y eso se nota ¿no? eso se nota cuando uno ve a una persona bien casada se le nota se le nota su alegría en su matrimonio cuando uno ve a una persona que ha encontrado el trabajo para el que se preparó profesionalmente se le nota cuando uno encuentra un sacerdote que está viviendo su vocación a fondo con alegría se le nota ayer hablábamos de la necesidad de la alegría y es muy difícil irradiar alegría si uno no la lleva adentro y es muy difícil encontrarla adentro si uno no ama los compromisos que tiene y es muy difícil amar los compromisos que uno tiene porque contradicen por lo menos en un nivel inicial contradicen nuestra naturaleza entonces en que momento en que momento de verdad mis buenos hábitos pasan a ser buenos hábitos míos tiene que haber un toque de la gracia tiene que haber un toque de la gracia para que llegue el momento en el que uno sienta eso en el que uno sienta alegría en el que uno sienta claro que mi vida tiene renuncias claro que mi vida tiene cruz en el celibato y de otras formas claro que mi vida tiene renuncias y cruz pero me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad en el momento en el que usted puede decir eso ahí tiene un buen hábito y eso de quien proviene de la gracia hermano es un regalazo de Dios pero un regalazo que usted pueda vivir eso es un regalazo bueno entonces cerremos con las conclusiones que es lo que hemos visto a lo largo de esta meditación primero que la palabra de Cristo participa del ser de Cristo el ser de Cristo es pascual es decir supone la muerte para la resurrección segundo hemos visto que la persona de Cristo y la palabra de Cristo son a la vez pregunta y respuesta y que nosotros según nuestro temperamento a veces preferimos las preguntas que remueven y cuestionan a veces preferimos las respuestas que afianzan y construyen pero es necesario no dejarse guiar uno únicamente por su temperamento aunque mi temperamento prefiera las preguntas no voy a abandonar la solidez de la doctrina y aunque mi temperamento prefiera las respuestas no voy a evitar las preguntas incómodas tercer elemento nos damos cuenta de que en la predicación de Cristo muchas veces no pocas muchas veces Cristo utiliza elementos que rompen nuestras certezas y que nos sacan de nuestra zona de confort no es algo accidental muchas palabras de Cristo realmente nos sacan de nuestra firmeza interior no para dejarnos en la nada en el absurdo o en la anarquía sino para que sepamos que el único fundamento la única solidez está en él y el cuarto y último punto esto no significa que haya que dejar de cultivar la virtud más bien significa que la conquista genuina la conquista de corazón de la verdadera virtud también es una gracia también es una gracia no es sólo el chiste de que yo pueda madrugar o que yo pueda ser fiel en la liturgia de las horas o que yo pueda vivir mi celibato o que yo le haga caso a un ser humano que llaman obispo no, no es únicamente eso es que mi corazón dé un paso y ese dar ese paso finalmente es un regalo o sea que mi vida ¿qué es? mi vida es regalo mi vida es regalo toda mi vida es regalo hay regalos que llevan la etiqueta de regalos hay otros que no la llevan pero que igual lo son porque finalmente adquirir los buenos hábitos cambiar lo que me ha costado tanto trabajo cambiar finalmente ha sido un regalo del Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el Señor y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo